Un cura tiene el poder de transformarse en un velociraptor, y así se enfrentará a unos ninja narcotraficantes. De eso se trata esta película, por eso hoy, entre los resumos y nomás, de Velocipastor. Esta es la historia del padre Doug, un cura que es muy feliz con sus padres, jajajajajaja, mirá como se abrazan, jajajajaja, mirá como se ríen, ahí están los padres. Pero, 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 bueno, ahí estaría el auto prendido fuego que atropelló a los padres, pero no está terminada la película, así que ese cartel. Y al que no le gusta, que se joda. La cosa es que los padres de Doug mueren. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta, realmente me engañaron. Entonces su amigo, el padre Stuart, con este plano rarísimo, le dice que se haga un viaje para distraerse. Se va a China, como bien indica ese cartel espantoso, y como bien dice él en voz alta. La cosa es que ahí hace una amiga nueva. Oh, bueno, la matan. Pero antes de morir, la piba le regala un diente de dinosaurio. Doug se corta con el diente y así obtiene el poder. El poder de convertirse en un dinosaurio. Esa chica a la que salvó es Carol, una prostituta del barrio que tiene problemas con su jefe. La cosa es que Carol intenta convencer al padre para que use sus poderes para enfrentarse a los maleantes que anden por ahí por el barrio. Pero el cura no le cree nada, porque como es católico, no cree en los dinosaurios. Pero cambia de opinión cuando está confesando al jefe de Carol y por algún motivo que no se explica, él le confiesa que mató a los padres. Entonces va con Carol y le dice, ok, tenés razón, tengo que combatir el crimen. Pero para eso necesito una buena secuencia de entrenamiento. A todo esto está en los villanos de la película, los ninjas narcotraficantes, que quieren repartir una droga muy poderosa para que la gente se vuelva adicta para después sacársela para que busquen refugio en la iglesia. Ah, porque el pelado, además de ser ninja y además de ser narcotraficante, es cura. De todas formas, esa no es la característica principal de estos maleantes, no. La característica principal es que se ríen mucho, mucho y de formas muy extrañas. A todo esto, Doug se fue enamorando de Carol. Mmm, mirá con la cara que te mira el padre Stuart, para mí que rompiste tus votos de cura. Entonces Stuart le dice, te voy a contar una historia de mi pasado, una historia que no tiene nada que ver pero que te va a ayudar. Así empezamos a ver un flashback con la historia del padre Stuart que antes de ser cura era soldado en Vietnam y estaba comprometido con una mujer. Y todo marchaba relativamente bien en la guerra hasta que empieza a marchar relativamente mal en la guerra. Porque le matan al mejor amigo. Pero no son todas buenas noticias, porque la prometida apareció mágicamente en el medio del campo de batalla a saludar a Stuart. Qué lindo, qué lindo todo, qué bello momento. Tendremos que ser sumamente cuidadosos todo el tiempo. Y el padre queda viudo. Y por eso se convierte en padre. Horrible, horrible lo que pasó. Pero Doug le dice, me chupo un huevo tu historia de mierda. Yo tengo una maldición que me convierte en dinosaurio. Y se va. ¿Y a dónde se va? A la casa de Carol. A demostrarlo que no importa que seas una prostituta retirada o un cura que se transforma en dinosaurio. Lo más importante es el amor. El amor heterosexual. Sí, caen los ninjas. Ahora, ¿por qué Carol tiene habilidades para pelear si nunca entrenó? ¿Qué van a hacer con los ninjas que quedaron tirados en la pieza? ¿Y qué pasó con el cadáver del tipo este que mataron en el confesionario? Son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ya llegando al final, el jefe ninja secuestra al padre Stuart, que tiene un inexplicable parche en el ojo, y lo mata. Y el padre Stuart, muere. Y esto Doug no lo va a dejar pasar. No, no, no. Se pone su campera de cuero. Carol se pone su catsuit y su campera de animal print. Y se van a enfrentar a los ninjas. Y los ninjas van a atacar primero, tirándole a Doug la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. Sí, el ninja rubio es el hermano de Doug, que siempre estuvo ahí, pero lo ignoraban. Una locura, locura mal. Y acá se viene la super batalla bíblica, la batalla de los hermanos. No eres el único que respondió la llamada de Dios. Pero la pelea no termina acá, porque faltaba el jefe final, el ninja pelado que srácate. La mata a Carol. Y Doug se pone re triste. Y por algún motivo los ninjas también se ponen re tristes. Y acá se viene la escena que todos estábamos esperando. El Velocipastor contra los ninjas. Ah, robinamos. ¿Qué carajo fue eso? Porque esta película es muy, pero muy rara. No se entiende. Bueno. Y parecía que se veía la batalla final final entre el Velocipastor y el jefe ninja. Pero no, no hay pelea. Doug directamente le arranca la cabeza. Y la película termina con esta bonita reflexión. Aunque en realidad no termina. Sigue. Pusieron unas brasas ahí porque se les cantaron las pelotas. La cosa sigue en el hospital, donde nos enteramos que Carol... Y por algún motivo ponen este insert. Estos son los únicos tres inserts que aparecen en pantalla durante toda la película. ¿Hay algún mensaje subliminal que Velocipastor nos quiso decir y no quisimos escucharlos? Los reto a encontrar una relación entre estos tres carteles. Si tienen alguna teoría, déjela en los comentarios ahí escritos. Y la película termina con Doug y Carol re canchero yéndose a tener nuevas y esopilantes aventuras. Y nosotros nos quedamos con ganas de que venga la secuela. Esto fue de Velocipastor resumido así nomás. Si querés ver a otra película de Velocipastor, no hay. Pero podés ver otra cosa. Y después hacer el caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Ya! Buenas noches.